El tercer juicio por jurados que se desarrolló aquí en la provincia de Mendoza y que también marcó un precedente no solo aquí en la provincia, sino a nivel nacional. Estamos hablando del juicio contra Claudia Jaquelina Cortés. Por primera vez, los dos integrantes del jurado no llegaron a una decisión unánime y Claudia quedó absuelta por el homicidio de su marido, Carlos Ernesto Peláez, de 48 años. Bueno, luego de los alegatos finales, vamos a hacer un repaso, ¿no? El jurado pasó a deliberar y demoró más de siete horas. Cuando finalmente se reanudó el debate, cerca de las 19.30 horas, el juez técnico Aníbal Crivelli informó que no se había llegado a un acuerdo unánime, tal como lo exige la ley. Es por esto que ante el jurado estancado le consultó al fiscal Fernando Buso si deseaba sostener la acusación y realizar un nuevo juicio con un jurado distinto. El jefe de homicidio se negó asegurando que respeto la soberanía del pueblo y que es importante que el mensaje no es de impunidad. Hay miembros que piensan que debe ser culpable y otros no culpable. Es por esto que el juez fue el que terminó absolviendo a Cortés y ordenó su inmediata libertad. Se encontraba, recordemos, en prisión domiciliaria con permiso, tanto para trabajar como para llevar a sus hijos al colegio y hacer una vida, podríamos decir, un tanto normal. Cabe destacar que la sentencia quedó firme y no se puede apelar por parte de la Fiscalía.